El equipo de rojo es el cuadro de la Serena, arbitra Eduardo Gamboa y va a abrir la cuenta Jorge Navea a los 44 minutos. La Serena juega con Arica, público 5.013 espectadores, recaudación 967.700 pesos. Jorge Venega dirige a la Serena, Manuel Muñoz al equipo de Arica, ahí está otro gol, el 2 a 0 definitivo y otra vez Jorge Navea a los 42 minutos del segundo tiempo. Ganó el equipo de Jorge Venegas al equipo de Manuel Muñoz. En Antofagasta, arbitra segundo Toledo, Antofagasta Coquimbo, sofocón para los locales, porque en los 10 minutos, cuando no, Julio abre la cuenta para el equipo de Coquimbo. 7.472 espectadores, atención, 7.472, 1.282.170. Le costó empatar Álvarez, a los 42 del segundo tiempo, le dio el empate a Antofagasta para el resultado final, Antofagasta 1, Coquimbo 1. Muy buen partido, Hernán Godoy dirige a Antofagasta, Ramón Klimen a Coquimbo. Toledo, arbitra. Y en Rancagua, bajo el arbitraje de Francisco Heller, O'Higgins derrota a Nublense por 2 a 1. Gran gol, 44 minutos primer tiempo, Burgos, público, 1.586 espectadores, muy poco público. Jaime Campos dirige a O'Higgins, Isaac Carrasco a Nublense. Va ganando 1 a 0, O'Higgins. Pero Fica, a los 25 minutos, que gol más onzo, a los 25 minutos segundo tiempo, empata 1 a 1. Angustia para la gente celeste de O'Higgins, pero finalmente Cornejo, a los 33 del segundo tiempo, le va a dar la victoria al equipo local. O'Higgins 2 y O'Higgins 1. Gana el equipo de Jaime Campos. Muy bien, calculado el lanzamiento y victoria entonces para el cuadro de O'Higgins. Vamos a la tabla de posiciones, zona norte y zona sur. Comenzamos de inmediato por la zona norte. En primer lugar está Atacama, con 22 puntos. Perdió, pero retuvo el primer lugar. Segundo, Antofagasta, que empató solamente y perdió la oportunidad entonces de agarrar Atacama. Tercero, Coquimbo y La Celera con 20. Quinto, San Felipe, 19. Sexto, Audas con 18. Perdió Audas, 9 fechas que no perdía. Séptimo, Soinca con 17. Demos vuelta a la página. Octavo, Valle, 16. Noveno, Cobrandina, 15. En décimo lugar, La Calera y Arica con 13. Duodécimo, Santiago Wanderer, gran victoria de Wanderer. 12 puntos. Décimo, tercer lugar, Quintero, 11. Y último, en la zona norte está Iván Mayo con 7 puntos solamente. En la zona sur, Temuco, 8 victorias consecutivas. 22 puntos. Es el puntero. Segundo, Puerto Montt, que perdió el primer lugar al empatar. Con 21 puntos está segundo, Puerto Montt. Tercero, Quim con 20. Cuarto, General Velázquez y Osorno con 19. Sexto, Valdivia, Magallanes y Iberia con 17.